Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una aventura más me puse en este recodito porque se están viniendo ráfagas de aire o de viento muy fuertes entonces no me deja hablar, no se me escucha la voz ya tengo unos 20 a 30 minutos que llegué ahorita le vamos a dar una rascada aquí atrás donde estamos nosotros vamos a seguir unos caminos donde ha pasado la gente durante muchos años a ver que nos encontramos pero para empezar gente, mire lo que me encontré miren nada más, tiene las características de un pedazo de algún hueso miren, entonces voy a investigar bien si es un pedazo de algún hueso fosilizado como quieran me lo voy a dar para la casa, para la colección miren nada más, está muy bonito este fosil y me encontré este otro miren nada más, esto es una conchita también ya petrificada para empezar el programa, estuvo muy bien saben que raza, vamos a darle un rato vamos a darle un rato acá atrás antes que se venga el aire más fuerte ya no me voy a dejar hablarles o no me van a escuchar lo único que van a escuchar va a ser el viento pero esperemos Dios y nos vaya bien ustedes que me están viendo, si no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban al canal y le den un buen like bueno, vamos a darle gente, saludos bueno mis amigos, miren aquí me dio el primer tono vamos a ver que es, ahorita vamos a andar aquí por estos lugares y vamos a ir a la orilla de aquella loma ahorita vamos a ver que nos marcó por aquí les comento de repente se vienen las ráfagas de aire y no, no se le escucha la voz vamos a ver que es ah miren ya la vi no la había visto, miren es una moneda primera monedita vamos a ver que es vamos a ver que es es un peso Morelos de 1972 gente miren un peso Morelos miren nada más estuvo bien para empezar el programa miren nada más ahorita vamos a andar por aquí todo esto a ver que más nos encontramos bueno continuamos gente bueno miren aquí tenemos otro bonito tono me lo marca muy incimita amigos aquí abajo de este arbolito vamos a agarrar nuestro talache y vamos a darle vamos a ver si está bueno más bien no está muy hondo no me lo marco muy hondo vamos a ver que sale aquí estas piedras a ver que es ah miren salió casquillo de 7 milímetros vamos a ver si trae fecha no, no trae fecha 7 milímetros debe ser 7 milímetros mn m-n miren nada más casquillo casquillo vamos a ver casquillo 7 milímetros bueno amigos continuamos chéquense este tono chéquense este tono miren ya lo oí no lo miraba amigos porque le está dando varias pasadas por aquí que era el tono porque es pura piedra pero miren aquí está miren al parecer está de canto al parecer es una moneda es una monedita miren ahí está metida entre las piedras vamos a ver que moneda es mejor que no la miraba andaba busque 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 aquí por afuera aquí a ver si estaba algún aluminio algo pero no alcanzaba a ver hasta que la vi miren está pescada vamos a ver ahí salió una monedita de cobre miren una monedita de de cobre con la aguilita de canto vamos a ver que moneda es vamos a ver que monedita es hace un centavo del espijito del elotito miren aquí está a ver si alcanza del año 1900 me parece que es 59 1959 una monedita de cobre miren nada más ahí estaba entre las piedras podríamos darle amigos todo este caminito por allá a ver que más nos encontramos continuamos miren este tono miren ahí está la moneda a alguien se le cayeron parecen 10 pesos de los actuales miren alguien por aquí se le cayó esta moneda de 10 10 pesos actuales no sé si se ve el año no se le ve el año deja ver por este lado no se le ve el año amigos pero aquí está mira 10 pesos a alguien se le cayeron por aquí bueno ya sacamos para un chicle bueno vamos a checar este tono miren un tonito aquí abajo vamos a ver vamos a ver que es vamos a ver que es amigos se calmó un poquito el viento amigos vamos a ver si ya lo sacamos vamos a ver vamos a ver por qué me pita ah es otra moneda miren otra moneda de 5 centavos a ver si alcanzo a focar la cámara 5 centavos doña Josefa de 1953 porque recuerdo ya tengo y bueno ya tenía rato que no se acaba una moneda de doña Josefa y esta es de los grandes bueno excelente amigos muy bonita moneda del 1953 bueno vamos a continuar bueno nos detuvimos un rato a tomar un poquito de agua a comernos unas frituras que tenemos por ahí unas galletitas este video gente lo voy a subir el día domingo 5 de marzo por qué porque quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas las familias de México ya que ese día se celebra el día de la familia aquí en México y quiero mandar hasta donde llega este video un saludo a todas las familias a todos mis suscriptores que Dios los bendiga con sus familias hasta donde llega este video va el saludo cordial para toda la familia miren lo que me encontré ahorita unos lentes ya sin sus vidrios que tal raza hemos de ponerle sus vidrios y vuelven a funcionar hoy tenemos otro ratito otra rascada a ver que más nos encontramos gente saludos familia y Dios los bendiga continuamos miren este tono amigos miren me da un muy buen tono pero lo que me estaba fijando es que está algo aquí arriba de piso miren miren nada más es como una figurita de cerámica y lo que me está marcando es esto que es como una medallita aquí estaba enterrado miren bueno enterrado no estaba sobre el ras del piso es un angelito no un querubí lo que me estaba dando la marca era esto pero esta cerámica está muy bonita a ver deja como da la cámara deja como da la cámara a ver que realmente a ver vamos a ver vamos a ver está muy bonita la cerámica amigos que me acabo de encontrar de repente si viene el aire es muy feo vamos a ver que es vamos a ver si se ve miren aquí está aquí está esta cerámica y el que me da batón es este es esto es un aluminio miren es eso es un aluminio una medallita pero miren ya se reventó el hilo todo podrido lo traía ahí pero vamos a ver que es esto no ya no se le ve nada amigos miren está muy carcomido que tiene una tana nada más se le ve pero es una medallita de como de aluminio aquí le tenía este este angelito está muy bonito está muy hermoso este angelito miren querubín un angelito y hasta la tenía así aquí vaya de asco no es muy valioso pero sí está muy bonito y esta medallita pues ya pasó a mejor historia miren nada más miren nada más que bonito vamos a ver bueno amigos vamos a continuar bien este tono vean nada más es un tono completamente perroso pero voy a ver que es voy a ver un clavo doblado era un tono ferroso bueno continuamos bueno amigos ven este bonito tono aquí en un lado de estas piedras miren una menor orillita vamos a salir más para acá si encontramos algo como que aquí la gente viene viene y se sienta bueno acá también encontré unas corcholatas ya viejas miren nada más que bonito tono de alguna que otra lata de comida vamos a ver que dejaron por aquí tiene mero orillita miren aquí me lo está marcando vamos a ver que es vamos a ver que es vamos a ver si ya salió vamos a salir con el pie ahí está ya salió vamos a ver que es no se ve puede ser algún plomito como que se movió ahorita miren amigos esto es una moneda pero me estaba marcando acá es que me marcaba el pin acá o al menos que le haya hecho de esta manera y me la haya marcado por acá pero es una moneda miren monedita otra moneda tiene la isla de 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 buena señal que es moneda vieja miren de de 20 centavos de 20 centavos perdón de la pirámide de Teotihuacán de 1944 bueno las monedas de estas las llamadas mulas son del año de 1973 porque se les llama mulas amigos porque le pusieron un águila que no era de aquí no era de esta es una es una guía bueno similar a la del peso de de Morelos de los ochentas entonces se les llama mulas porque pues bueno pues la lleva cargando porque no es de no es de ella bueno amigos continuamos bien este tono amigos es una corcholata ahí está de de suelo miren aquí está es una corcholata pero miren esto una viznaga amigos sus espinas parecen como patitas de gallo bueno en unas partes bueno aquí las conocemos como viznagas y en algunas partes les dicen mancacaballos ¿por qué? porque viene el caballo la pisa y se hace chueco manco vamos batalla para caminar y batalla para curarse pero miren está está aquí a ras de piso como que apenas están haciendo está creciendo apenas y estos pues convierten en frutos así como la como la viznaga y en bueno me parece que cabuches bueno vamos a continuar amigos un rato más vamos a darle bueno amigos chequense lo que salió aquí ahí está otro pesquillito vamos a ver de qué es vamos a ver de qué es para empezar no es de de 7 milímetros el de 7 milímetros no trae este tope el de 30 el de 30 30 si lo trae pero a mí se me hace muy muy grande o muy gordo para que sea de un 30 vamos a ver qué dice por aquí se alcanza a ver amigos no sé si sea una M o sea un 44 y luego guión 40 no sé si sea calibre 44 calibre 40 pero si está grande este casquillo miren bueno amigos vamos a continuar miren aquí me dio otro tono ferroso pero miren aquí está y así como lo veo creo que es un compás lo que queda de un compás efectivamente miren un compás por ahí está amigos bueno vamos a continuar a ver qué más nos encontramos aquí me da este tono miren un tono muy bonito vamos a ver qué es vamos a ver si no es una corcholata o algún aluminio vamos a ver por aquí vamos a ver vamos a ver tienen lo que era un laminón un laminón eso es lo que me marcaba ya he explicado en otras ocasiones pasamos el detector y el ID cuando regresa a ver qué marca si es ferroso o es o es no ferroso digo que me regrese lo que es la moneda y me marca también como moneda o me marca como aluminio pero digo que es por lo redondo pasa el detector se regresa el ID el identificador a ver qué es y me marca algo no ferroso pero vieron lo que era la tapa de de alguna lata bueno continuamos amigos bueno miren esta marca miren me la marca brincona marca fierro y luego me marca algo como si fuera aluminio vamos a ver qué es va a ser una corcholata así me marcan las corcholatas con los brincones vamos a ver vamos a ver vamos a ver un clic de otra cosa vamos a ver vamos a ver qué es ya ven lo que era ahorita era una lata bueno era una tapa de una lata que marcaba como aluminio pero para mí va a ser una corchola para mí va a ser una corcholatita vamos a ver vamos a ver algo muy pequeñito algún fierro muy pequeñito vamos a ver 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 pues no amigos no se ve es algo bien pequeño acá me lo marco vamos a ver vamos a ver qué es aquí está mirenla una balita completa de de calibre 22 completita sí es calibre 22 amigos miren nada más qué bonita qué bonita balita esta es la mejor así la tercera o cuarta bala que me encuentro completa de calibre 22 bueno vamos a continuar bueno mi gente fue todo por el día de hoy ya nos vamos a retirar salieron algunas moneditas esa cerámica ese angelito que salió está muy bonito ahorita nos lo vamos a llevar más esos fósiles están pero muy lindos no sacamos la platita ni modo el día de hoy no hubo plata pero esto sí es un saludo muy afectuoso a toda la familia cuídense mucho y Dios me los bendiga vamos a retirarnos porque el sol ya se está metiendo miren qué bonita loma es muy bonito andar en esto la detectada en lugares muy bonitos y muy pacíficos bueno nos vemos saludos un saludo un saludo y un saludo Gracias.